Continuamos con un corredazo que se llama El En Camino ¡Marquele como me leció! En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niño por jodido me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjales compro Cuando no vacinábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron y me secaron de apuro Y pude afinar también ese viejo pa' que vaya Y me secaron ¡Eh! La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo por echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos los días que conté y noches que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro pa' su mejor próceré Ah, como pudo lo hice y mire como labré Pero ya cambié la cosa, mire, lo negué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Ay, Dios mío, ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? La verdad La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción Nomás que humilde opinión No Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno, lo vamos a seguir dando la viada ¿Tú crees que este va a cantar? Ay, Diosito santo ¿Cómo ve? Canta mejor los buos una noche, ve Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Bu Bu Ay, Diosito santo Ay, Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tenga claro lo que das, eso recibes No me busques, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! ¡Así no! Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre me voy a copa Los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Cuidado! Porco sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre me voy a copa Los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Enamorado Menosan mucho Las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Sergio Vega El volco se paseaba Licenciado Bota Blanca Su ayudante Le era el barba Cierra, puertos, valles O ciudades trabajaba Como el señor de los mares Fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua Por la tierra Por el aire coronaba Desde abajo Traía un polvo colombiano Fue de aquí lo atonelaba Bondadoso Y si por alguien daba todo Su familia por su sangre Puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles Un poco más del hombre El perduro En aviones boludos Carros de lujo Y caravanas El menor de los hermanos Ya lo esperaba Allí en la palma Lista, ranchos Calles de terracería Recorría Este sí sabía Para que era el dinero Por eso lo repartea El recodo Juan Gabriel Joan Sebastián En su sala De etiqueta Era el traje Y un calzado Marca Mauri El pisaba Extranjeras Hasta más de televisoras Y modelos de revistas Los artistas Y los grandes personajes Pa' saludar La cianfila Bondadoso Y si por alguien daba todo Su familia por su sangre Puso el pecho Y no le importa Dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles Un poco más del hombre El perduro No tolero las traiciones Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta a la otra Sacaré lo que me estorba De mi mente En las historias Hoy sus besos Se me borran Y sus ojos No verán Ni una lágrima Rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reconocerla una vez más No le importa No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí le lleva mi valor Dice mi orgullo Otro amor no la encontré Me va a buscar en un futuro Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reconocerla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar No más ella No más ella No más ella ¡Esmercable! 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 ¡Hasta la segunda segunda! ¡No de tu vida! ¡Esmercable! Estoy bien, por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quién sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y ya logre recuperarme Regresó mi buena suerte Si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logre recuperarme Y ya logre recuperarme Pobre Pobre Puro fuera de servicio Sonido Si eso es tu No es por no querer No es por no querer Me siento No es por no querer He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito, a tu loca de vida No hay devoluciones No hay devoluciones ¡Ven, Marreca! ¡Ven, Marreca! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Dónde en Chicago estabas? Yo aquí estoy tomando No, que yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quiero ya A cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa ¿Qué hacían de estar acordando? Encima de cita santa Pero que tanto es tanquito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón de las cantidades De arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Muy temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera Se oye bramar Un caballo en la sana en su silla le cuela el borral Un machete afilado desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechazos prohibidos Rijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado me acompaña a cerca Arriba las cañas durando primo pa' que vayan y digan Entre quince el rifle de guerra listo pa' roncar Tengo sangre de ravenchero bravo heredado de mi papá Mi familia tendrá mi blindaje No la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Ya después de aquel asunto el río me fue a bañar Demontado hombre de rancho mi vida sigue igual Soy del rancho las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por nobla y audaz Arriesguño, tumbo, montaña si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez, ma' dueño les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen me paso a respirar Soy que nadie me dejó No me la doy de valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque nunca fui a nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Casi nada de acuerdo Casi nada de acuerdo No es para todo El picote es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a los cabrón Y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas A quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar A quien un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque nunca fui a nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Tengo mucho tiempo mirando muy bien Las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Pero ya estuvo bueno De aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme Con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tú aquí toda Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender Que somos Y no somos No gano nada Contra tarde convencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Dicen la razón Por las noches en vela Que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Tengo ganas de reírme Con alguien que no seas tú No, no quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender Que somos Y no somos No gano nada Contra tarde convencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Dicen la razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!